¡Suscríbete al canal! 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 llamado Brixis 24x7. Para hablar un poco de la historia de Brixis, fue fundada en 2002, en 2004 fue fundado nuestro CDE Brixis 24x7, en la época con otro nombre, en 2005 tuvo la primera versión de BrixisCAD, en 2009 hubo una refatoración del código Brixis, posteriormente tenemos algunos aparecimientos como BrixisCAD para Linux e para Mac, funciona tanto Linux, Mac, Linux, hasta hoy. Un hecho importante es que BrixisCAD fue publicado en la Open Design Alliance, en 2014, y también fue asociado a RuneSmart, inclusive que tiene certificación IFC también. En meados de 2017, CAD Works, un programa de Hexagon, fue elaborado para BrixisCAD. Y en 2018, Hexagon adquiere a Brixis. A Hexagon también es conocida por soluciones como Laica, Soluções Scanners y diversos otros programas. Entonces, BrixisCAD es una familia de productos CAD, una alternativa para los proyectos 2D, 3D, BIM y mecánico también, con un costo muy accesible. Las versiones, aquí, las licencias, podemos hablar del núcleo de BrixisCAD, que possui o Lite. Lite es la versión 2D, completa 2D. Posteriormente tenemos aquí la licencia Pro, que possui toda la funcionalidad 2D, más la funcionalidad 3D, inclusive con propiedades adicionales, como trabajar con superficie Steam y varias otras características también. Aquí en la parte más avanzada, tenemos la parte mechanical, que engloba todo el núcleo, toda la parte Lite, toda la parte Pro, y además de tener varias funcionalidades para proyectos mecánicos, para manipulación. Y el BIM, que será nuestro foco hoy, también engloba todas las propiedades de Lite, con toda la funcionalidad 2D y todas las funcionalidades 3D de Pro, también. Para complementos, siempre podemos tener aquí, siempre podemos tener nuestra opción Ambiente Comunidad, Brixis247, para permitir el trabajo colaborativo entre todos los desarrollos. Entonces, antes de comenzar con nuestra presentación al vivo, es importante mencionar algunas barreras para la adopción del BIM. Aquí mostraré una pesquisa realizada con empresas del Reino Unido sobre algunas de las principales barreras para la adopción del BIM. Y por qué estoy hablando aquí del Reino Unido? Simplemente porque el Reino Unido es una referencia global cuando el assunto es BIM. Y las principales barreras aquí son el hecho de que el cliente muchas de las veces no solicitar el uso del BIM, sea por falta de conocimiento del BIM, falta de conocimiento de beneficios que el BIM puede traer para la empresa, o falta de conocimiento de beneficios que el BIM también. Aquí la segunda barrera puede ser el acceso a los BIM. Aquí podemos comentar la utilización de algunos programas que dificultan esos BIM o también falta de comunicación interna también entre las empresas. Y por último, el hecho de que algunos proyectos serían pequeños demasiado para la aplicación del BIM o simplemente no serían adecuados para la aplicación del BIM. Las soluciones de BRISCAD, entonces, ofrecen soluciones para estos problemas, para estas barreras, ofrecen flujos de trabajo muy simples. Un ejemplo de flujo de trabajo aquí es la migración de 2D para el 3D usando el Priscad BIM. Aquí podemos comenzar con el paso 1, que sería la utilización de alguna imagen 2D o propia elaboração de un proyecto en 2D. Después, pasaremos para 3D usando elementos básicos. Y después usaremos diversas técnicas innovadoras como inteligencia artificial para ir desarrollando y aumentando el LOGE, aumentando el nivel de detalle del proyecto. Por último, hacemos aquí la documentación, la construcción de cuentas y toda la parte más importante de elaboración de documentos. También podemos hacer un flujo directamente aquí en 2D también, sin necesidad de pasar para el 2D primero. Entonces, inicialmente, la idea general es usar plantas en 2D, importar o crear nuestros propios proyectos, o usar arquivos de imagen, arquivos de croquis, o podemos también hacer directamente la modelación en 3D, con toda la funcionalidad aquí en 3D. Después de tener la idea, podemos ir modelando nuestro proyecto con elementos como la pareja, todos los elementos de la biblioteca, todos los elementos del proyecto. Y vamos aumentando aquí el nivel de detalle usando classificación automática o manual también con herramientas super renovadoras, super inteligentes y también herramientas para propagar detalles, propagar ajustes en todo el proyecto de una manera muy práctica y rápida. También podemos adicionar todas las informaciones necesarias a los nuestros proyectos. Y por último obteremos la documentación, la generación de plantas y tabelas de forma automática o automatizado también. Ahora, para una demostración aquí al vivo, voy a parar de compartir el slide y voy a compartir la pantalla. Ahora, creo que todos puedan ver aquí el proyecto. Esta es la interfaz gráfica del Brisked. Yo ya abrí aquí diversos proyectos. Y podemos ver que es una interfaz gráfica muy familiar. Aquí con la parte de arriba con los menús. Aquí ya importé una imagen. Una imagen aquí. Usada como proyecto. Es muy fácil de inserir esta imagen. Puedo inserir. Puedo anexar blocos. Puedo anexar referencias externas. PDF. Si quisiera adicionar imagen, por ejemplo. Por ejemplo. Yo tengo diversos archivos possibles para abrir. Y aquí voy simplemente abrir mi imagen. Puedo elegir caminos. Si quiero adicionar alguna información geográfica. Mi imagen también. Aquí no puedo leer nada de eso. Apenas voy a inserir mi imagen. Voy a usar un zoom extend para visualizar mi imagen. También puedo usar todas las herramientas de modelaje 2D. Caso yo queira hacer un proyecto. Lines, polines, retraso, etc. Yo voy a ir para un proyecto más elaborado. Para no perder mucho tiempo. Y podemos ver que el proyecto contiene lines. Contiene textos. Símbolos. Todo aquí creado. Otra izquierda. Blocos también. Y además de esto. Aquí del lado. Podemos ver los paneles laterales. Como panel propiedades. Entonces, al clicar. En un elemento. Tengo todas las informaciones. Aquí del elemento. Quas son las camadas. Los layers. Y todo el restante. Tengo también un panel aquí. Para las camadas. Para los layers. Con coloración. Y todas las otras informaciones. Tengo un panel para anexos. Aquí puedo habilitar. O deshabilitar. O deshabilitar. A imagen que fue usada. Para la realización de este proyecto. O PROPI. Aquí. Y una funcionalidad. Muy interesante. Aquí. El panel estructura. Puedo. Classificar. Agrupar. Los elementos. De diversas maneiras. Aquí están agrupados. Como camadas. Entonces. Al clicar aquí. En la camada. En el layer. Textos. Selecciono aquí. Todos los elementos. Que hacen parte. De este layer. Puedo agrupar también. De diversas otras maneiras. Aquí. En vez de camada. Puedo agrupar. Puedo agrupar. Por ejemplo. Para cor. Para cualquier otra propiedad. Dejarei como layer. Se eu quiser. Isolar. Meus elementos. Para somente ver. Meus eixos. Eu isolo. E agora. Tenho aqui. Apenas. As minhas linhas de eixo. Aparecendo. Aqui. Eu vou mostrar. Tudo. Mostrar todo. Projeto. E vou ocultar. Só. A linha de eixo. Porque. Não vai ser necessário. Agora. Para passar. Para o 2D. Eu dividirei. A vista. Aqui. Em 2. Usarei. Esta opção. Para criar. Duas seções. Aqui. Verticais. Agora. Tenho. Duas telas. Uma tela. Que eu quero. Mais focada. Aqui. Vai ficar. Mesmo. 2D. E. A segunda. Tela. Vou. Inclinar. Apenas. Para mostrar. Que se trata. Somente. De elementos. 2D. Não temos. Mais. Nenhum. Tipo. De elemento. Então. Agora. Vamos. Usar. Vamos. Usar. Usar. Vamos. Usar. As áreas. De trabalho. Estar. Na área. De 2D. Com essas. A disponibilidade. Aqui. Dos botões. Aqui. Para. Funcionalidade. De 2D. E. Se quisermos. Mudar. A área. De trabalho. Para. Pinho. Vamos. Observar. Que os botões. Aqui. A disposição. Dos botões. Ficará. Diferente. Então. Para. A área. De trabalho. Pinho. Tenho. Aqui. Outros. Painéis. Materais. Aparecendo. Tem. Outras. Em cima. E. É. Sempre. Importante. Mencionar. Também. Que temos. A barra. Comandos. Comandos. Aqui. Então. Para. Passar. Para. No. Modelo. 3D. Então. Usarei. Solid. Planar. Aqui. Observo. Que. Snap. Está. Ativado. Então. Pegarei. Os. Pontos. Aqui. E. Antes. É. Eu. Posso. Configurar. Eu. Vou. Mudar. Altura. Para. 4.5. A largura. Vou. Deixar. 0.15. E. Aqui. Eu. Posso. Usar. Selecionar. Se. Eu. Quero. A justificação. No. Meio. Ou. Se. Eu. Quero. Desenhar. Aqui. Desenho. Aqui. No. Meio. Então. Alternar. Usando. A. Tecla. Control. E. Agora. Posso. Desenhar. Aqui. De. Aperto. Enter. Confirma. Altura. E. Ao. Selecionar. Enter. Eu. Vejo. Que. Minha. Parede. Foi. Desenhada. Vou. Mudar. Estilo. Visualização. De. Modelagem. De. Modelagem. Posso. Ver. Mais. Além. De. Esse. Comando. Eu. Tenho. Comando. Que. Que. Usa. Inteligência. Artificial. Para. Desenhar. Rapidamente. Aqui. Paredes. Se. Chama. Draw. Também. Posso. Alterar. Qual. A. Altura. Qual. A. Largura. Largura. Da. Espessura. Laje. Também. Porque. Já. Desenha. Automaticamente. Se. Adaptando. Ao. Nosso. Projeto. Então. Vamos. Vendo. Que. Já. Vai. Ficando. Desenhado. É. Interessante. Notar. Que. O. Quick Draw. Ele. Se. Adapta. Para. Espessura. E. Essas. Vinhas. São. Uma. Espessura. Menor. Ao. Passar. Aqui. Em cima. O. Quick Draw. Ele. Muda. Então. Posso. Continuar. Realizando. O. Desenho. De. Forma. Bem. Prática. Para. 3D. Se. Eu. Quiser. Aumentar. Um. Nível. Eu. Clico. Em. Mais. E. Criar. Um. Segundo. Piso. Copiando. As. Paredes. Externas. Se. Eu. Quiser. Fechar. Com. Por. Exemplo. Vamos. Considerar. Queremos. Essa. Parte. Com. Um. Telhado. Com. Altura. Elevada. Para. Passar. Estelações. Então. Usando. Configurações. E. Vou. Alterar. Para. 7 metros. Vou. Deixar. Largura. Deixar. Largura. Largura. Vou. Deixar. Aqui. Minha. Parede. Uma. Elevação. Maior. Posso. Fazer. Também. Uma. Extensão. Aqui. Vejo. Que. Fica. Vermelho. Isso. Significa. Que. Vou. Cortar. Essa. Para. Fazer. Essa. Esse. Prolongamento. Se. Eu. Quiser. Adicionar. Os. Itens. Da. Biblioteca. Aqui. Opção. De. Adicionar. Diversos. Outros. Posso. Adicionar. Meus. Próprios. Modelos. Aqui. E. Por exemplo. Eu. Adicionar. Uma. Janela. Eu. Vou. Citar. Um. 2D. Ou. 3D. Venho. Para. Adicionar. Aqui. Uma. Janela. Posso. Escolher. A distância. De. Por. Exemplo. Um. Metro. Da. Parede. E. Com. Uma. Altura. De. 1. 2. Aqui. Tenho. Parede. Inserida. Posso. Inserir. Mais. Posso. Inserir. Mais. Uma. Parede. Uma. Altura. 1. 2. Ainda. Esses. Itens. Itens. Paramétricos. Possível. Fazer. Toda. Parametrização. Indo. No. Painel. Propriedades. Aqui. Na parte. Debaixo. Eu. Consigo. Que. Eu. Posso. Alterar. Todos. Esses. Parâmetros. Então. Se eu. Quiser. Aumentar. A largura. De um metro. Para. Dois. Metos. Só. Apenas. Digito. 2. E verei. A minha. Largura. A minha. Janela. Sendo. Alargada. Da mesma. Forma. Posso. Continuar. Adicionando. Novos. Itens. Como. Uma. Porta. Para. Vou adicionar. Essa. Porta. De vidro. Uma. Distância. De 2 metros. Dessa. Parede. Uma. Altura. 20 centímetros. Por exemplo. Então. Tenho. Minha. Parede. Minha. 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 ahora voy a inserir la pareja aquí en la parte y está inserida ahora avanzando más un poco para ganar un tiempo tengo un proyecto un poco más elaborado y si quiero hacer un corte aquí en mi proyecto yo uso la misma herramienta aquí de corte y de esta vez en vez de clicar aquí fuera yo escolho el plano que quiero trabajar entonces si clicar aquí voy a tener este plano si clicar aquí voy a tener este plano entonces si quiero que el corte aquí en una distancia de unos 5 metros he hecho mi corte y si mirar aquí dentro de la pareja yo puedo ver que a mi pareja laje no tiene ninguna camada si quisiera continuar aumentando el nivel de información el nivel de detalle de mi proyecto puedo usar el panel composiciones podemos ver diversas composiciones aquí voy a alternar para composiciones de parede puedo ver las disponibles, si quisiera alguna con tijolo por ejemplo yo clico en tijolo, insiro aquí en mi pareja, escolho el lado interno, el lado interior y el exterior si quiera y ahora veo que la mi pareja tiene tres camadas de la misma forma puedo continuar adicionando aquí detalle para laje, para el telhado si quiera esta composición aquí por ejemplo yo arrasto para el telhado y es importante afirmar también que aquí no es solo en el diseño en toda la información del modelo pues si yo clicar dos veces en la composición yo veo todas las camadas de la composición aquí es hecho de diversas camadas aquí con diversas espessuras todo es totalmente customizable puedo customizar, puedo dejar bloqueado o puedo dejar libre de forma que la espessura va a se adaptar al elemento adicionado puedo adicionar camadas y modificar la posición de cada uno y aquí si quiera ver más informaciónes yo do un clic y vejo aquí una biblioteca de materiales puedo crear nuevos materiales si quiera y en cada material yo tengo todas las informaciones de él como el nombre, la clase que le pertenece, cerámica, plástico, pedra, la apariencia de él como él va a aparecer en la documentación, como él va a aparecer en el corte, como él va a aparecer en la elevación porque puedo aplicar y alterar los estilos de padrón aquí de la estructura y como él va a aparecer en la renderización además de eso también todas las informaciones están aquí en este modelo como propiedades físicas de material, propiedades de BIM podemos adicionar nuevas propiedades también digitamos el nombre y vamos adicionando propiedades personalizadas aquí al nuestro libro ahora que adicionamos la composición, si quisermos hacer un ajuste en nuestro modelo, aquí voy a habilitar un corte aquí podemos ver que los cortes todos fican aquí, como las secciones, los cortes, apenas necesitamos dar un duplo clic para que sea habilitado entonces, si quisermos hacer un ajuste que sería, por ejemplo, prolongar una camada aquí, esta camada de medio si quisermos prolongarla hasta el final, hasta la camada de ejercicio podemos hacer usando las habilidades de modelaje de brisket entonces, vamos habilitar aquí el nivel de visualización, la renderización, habilitamos también la selección por face, la selección por entorno, por contorno y alternamos con tab, vamos alternando hasta seleccionar la camada que queremos usamos aquí para empujar y aquí quiero empujar hasta el final, hasta esta camada por ejemplo al hacer esto, vejo que la camada fue prolongada hasta el final, puedo hacer esto con cualquier otra camada también, de forma bien práctica vamos supongo ahora que quiero este mismo detalle para todas las otras conexiones, parede y telhado aquí de mi modelo entonces, uso la herramienta propagar, selecciono una pareja, selecciono aquí, voy a desmarcar primero la selección por face para seleccionar todos los elementos entonces, voy a usar aquí propagar, selecciono la pareja, selecciono la laje, que son los detalles que quiero que se repita y aperto enter aperto enter nuevamente, el programa va a rastrear, cuál es el detalle que quiero que se repita, va a preguntar si quiero salvar en la biblioteca, aquí voy a dar un enter aquí para continuar, salvando en la biblioteca, puedo aplicar aquí en varios objetos y vejo que el detalle fue propagado para todas estas partes de mi modelo puedo marcar este sinal aquí, aquí no quiero por ejemplo, puedo desmarcar, puedo marcar nuevamente, puedo marcar un conjunto aquí, si quiero un grupo por ejemplo, por ejemplo, de elementos, puedo marcar este grupo, este aquí yo no quiero, entonces aquí no va a se propagar voy a dejar todos seleccionados, aperto enter y aperto enter nuevamente al realizar esto, vejo que mi detalle aquí fue realizado mi detalle aquí en esta otra conexión también fue realizado puedo ver la camada aquí hasta el final y si quiero ver dentro de un modelo, por ejemplo, puedo pegar aquí esta sinal voy arrastar un poco aquí por el lado para ver un poco más dentro aquí es la parte de la piscina, por ejemplo desabilito el snap para no pegar ningún otro punto y veo que mi conexión fue propagada para aquí también además de este tipo de propagación tenemos diversos otros tipos que el propagador puede funcionar como conexión, como vimos aquí, de lajes, paredes puede también funcionar con conexión metálica podemos propagar conexión metálica, si desejamos propagar padrónes, como padrón de janela para todo el edificio y otros tipos también vamos ahora para la parte de documentación ya que vimos las principales propiedades de la piscina en la parte de documentación yo veo que aquí en esta aba de navegador de proyecto puedo ver en cortes de entrevistas todas las sesiones ya creadas puedo dar un clic aquí para ver donde ella es y si yo quiero la elevación de frente, por ejemplo la elevación de fondo voy identificando ahora yo tengo todas las sesiones que ya fueron creadas pero no tengo ninguna fola de proyecto aún si yo quiero crear las folas de proyecto puedo usar aquí la opción configurar conjunto de folas y al hacer esta opción el programa me ofrece todas las plantas todas las sesiones y elevaciones ya creadas fornece una escala también que puede ser mudada y aquí en folas yo veo como irán quedar las mis plantas en las mis folas en este caso en el layout A0, por ejemplo si quiero mudar para el layout A1 veo que aquí la planta está muy mayor voy a dejar A0 aquí en este aquí, por ejemplo veo que el fondo está levemente fuera de mi la prancha entonces voy a cambiar de fondo y me do a escala para 1 para 70, por ejemplo veo aquí en mi fola veo que el fondo está ahora dentro de mi la prancha estos layout pueden ser customizados aquí libremente como template que estamos customizados también Y al apretar Criar Folhas, yo voy a generar todas las folhas de mi proyecto, toda la documentación. Al dar un duplo clic, veo a mi prancha, con las informaciones aquí en el carimbo, que están en esta abuela inicial. Puedo adicionar imagen, logo, todas las informaciones de mi proyecto. Y si quiero ver la sesión, puedo pedir para actualizar. Puedo actualizar ahora o dejar actualizando de fondo. Al actualizar, después de algún tiempo, el programa genera aquí la sesión. Un comentario importante para hacer es que, si mirar la pasta de mi proyecto, fue creada una pasta llamada Jits, que puedo cambiar el nombre de acuerdo con la configuración también, y yo ya veo, automáticamente, todos los DWG creados no necesito estar creando un que ya tengo todas las plantas, las pranchas creadas automaticamente entonces aquí el modelo generó yo veo todo el detalle es sincronizado con el modelo 3D entonces cualquier mudanza que yo quise será reflejada aquí en la prancha y puedo ver las otras pranchas también por ejemplo la parte de las elevaciones aquí en la parte de la derecha voy actualizando y voy viendo a mi la sección aquí siendo desenhada por ejemplo actualizar ahora ahora iremos para más algunas propiedades aquí de brisque para esto voy a volver para el powerpoint para mostrar algunos videos aquí un momento que está ok voy voy ahora para el compartimiento voy a compartir mi otra tela y y podemos ver más algunas funcionalidades aquí como por ejemplo o a integração con rhino o que permite una modelación paramétrica directamente no brisque mostraré un un video aquí que que mostra partimos de una polinía podemos customizar parametrizar el modelo aquí con el número de colunas desejado la curva del modelo como es la curva podemos mudar a través de parámetros totalmente creados en el gran scroper y información también podemos adicionar cualquier tipo de información directamente no brisque pelo final es interesante observar que tenemos la unión de una modelación direta do brisque de una modelación 3D con la parametrización de la scroper permitiendo así una gran flexibilidad en nuestro proyecto al terminar toda la parametrización y toda la modelación finalizamos aquí y podemos ver el modelo 3D elaborado con las colunas siendo colunas las vigas con todas las informaciones necesarias aquí atribuidas a los elementos además podemos usar el brisque para otras funcionalidades también si yo quiero crear paredes cortina a través de paredes yo usarei un script ya creado aquí en el brisque yo voy apenas aplicar el script en los meos elementos en algunas paredes yo usei un tipo de script en otras paredes yo voy aplicar otro tipo de script que va crear otro tipo de paredes cortina cortina con parámetros diferentes entonces al final tenemos diversas paredes cortinas totalmente parametrizadas en el brisque podemos tener los parámetros en el brisque también ya con todos los elementos definidos paredes libro la parte metálica de la pared cortina y así por diante paredes usando ferramentas de forma automática o de forma manual aquí tenemos un proyecto más elaborado podemos ver en el interior del proyecto que existen varias referencias externas en el brisque trabajamos con referencias externas aquí para linkar los modelos entonces tenemos modelo estructural modelo arquitectón modelo de instalações todo junto y también podemos gerar aquí a documentación considerando todos estos modelos linkados usarei a misma opción para configuração aquí de folas y voy gerando aquí las mis sesiones escolhe las sesiones yo quiero y no quiero puedo visualizar antes como ficarán las mis las plantas las plantas mudo la escala y puedo customizar también entre varias otras opciones como las margen puedo escolher aquí las margen y al apretar finalizar tengo todos los elementos creados y solo seleccionando para actualizar posso actualizar ahora un bus que va parar para actualizar a prancha o o poste dejando actualizando de fundo de forma que cualquier modificación feita no projeto 3D será refletida automaticamente aqui na minha prancha vimos aqui que a prancha foi gerada e podemos deixar as outras plantas sendo atualizadas de fundo agora uma parte importante é a extração de quantitativos podemos gerar tabelas com várias propriedades que desejamos aqui podemos escolher os elementos os materiais dos elementos entre várias outras quantidades também caso saibamos Python podemos automatizar aqui a a criação de tabelas usando Python não só Python como diversas outras linguagens de programação também são possíveis como Lisp rotina Risp também podem ser usados aqui temos um vídeo mostrando como gerar uma tabela sem saber programação aqui estamos usando a propriedade as características aqui do GreenSped para gerar uma tabela escolhemos um filtro aqui nesse filtro colocamos só para extrair o quantitativo das columnas no interior escolhemos propriedades que queremos extrair e geramos aqui a tabela com com a tabela gerada podemos colocar em nosso modelo já com todas as informações caso saibamos programação Python por exemplo que tem um exemplo de rotina que foi importada e e essa rotina Python ela busca no modelo 3D com todas as referências ela cria planilhas com todos os quantitativos para todos os andares aqui então podemos ver diversas planilhas e para cada planilha aqui é corresponde ao quantitativo de um piso isso foi gerado na pasta do projeto e podemos linkar as planilhas com a nossa documentação aqui no do esquema então aqui estamos fazendo um link direto de forma que se atualizar a planilha se sofrer qualquer modificação a planilha é atualizada um outro exemplo de utilização do Python é a criação de gráficos aqui tenho uma prancha com diversas cores eu usaremos uma rotina Python que usa o pacote pandas para gerar esse gráfico aqui rodamos o script atualizamos a pasta e podemos ver aqui em cima diversas imagens e essas imagens correspondem ao gráfico para cada piso da nossa edificação então aqui nesse gráfico por exemplo podemos ver que no nível 1 a maior parte da ocupação corresponde aos escritórios com mais de 60% aqui correspondendo aos escritórios do projeto e com essas imagens geradas podemos adicionar em nossa documentação podemos adicionar imagens pdf diversos outros documentos aqui nas nossas franches uma outra funcionalidade muito interessante é a personalização podemos personalizar aplicar padrões para representação dos elementos assim como podemos aplicar identificadores inteligentes também aqui tem uma prancha posso começar aplicar uma aqui eu vou mudar para outra seção vejo aqui tenho duas plantas criadas com essa personalização de ventilação aqui e para aplicar as personalizações que se chama planos tipificados aqui eu vou aplicar essa personalização para a ventilação que já foi criada eu vou dar um play posso editar a personalização vejo que aqui nesse caso as paredes cortinas que cumprirem uma série de requisitos vão ter um estilo específico todas as paredes cortinas que cumprirem essas regras criadas vão ter um estilo específico vão ter uma identificação específica aqui estou aplicando a personalização aqui para ventilação no meu viewport atualizo e vejo aqui o estilo totalmente modificado todas as paredes cortinas agora possuem esse detalhe vão possuir uma coloração com símbolo também anexado a ela e todos os espaços que cumprirem certos requisitos também ficarão com essa coloração azulada um outro exemplo também será a duplicação podemos ver como é fácil duplicar plantas simplesmente copiamos e temos aqui a nossa planta duplicada que vamos alterar o nome da planta para o nome agora combate incêndio por exemplo personalização em relação ao incêndio podemos também mudar a escala da planta fazer todas as operações também familiares aqui podemos importar essa customização vamos importar customização para combate ao incêndio agora e nela todas as paredes que cumprirem um certo requisito uma certa resistência ao fogo ficarão com uma coloração então a coloração das paredes mudarão de acordo com a sua resistência ao fogo aplicamos e muito rapidamente podemos ver aqui algumas paredes azuladas outras vermelhas dependendo das suas características podemos adicionar identificadores vários tipos de identificadores aqui podemos identificar automaticamente os elementos aqui nesse caso aplicamos identificação automática para todas as colunas totalmente personalizável podemos escolher quais elementos queremos identificar e podemos identificar manualmente também colocar uma etiqueta aqui com diferentes estilos alternando facilmente com a tecla controla podemos identificar manualmente a parede por exemplo e se a customização a personalização tiver aplicada a identificação da parede vai ser diferente aqui é uma personalização que pega como parâmetro a resistência da parede o tempo aqui de resistência da parede temos dimensões inteligentes que agilizam a implementação das cotas mostrarei um vídeo para exemplificar melhor além das dimensões familiares como dimensão linear alinhada contínua circular temos dimensão inteligente BIM nela podemos selecionar os elementos que queremos que sejam cotados ele detecta automaticamente a cota de todos os elementos de uma única vez não precisamos ficar cortando uma por uma já foi gerado aqui de um lado considera as portas e de outro lado considera as paredes já cortadas automaticamente podemos filtrar selecionando apenas as paredes por exemplo podemos filtrar o tipo de elemento que queremos que seja cotado aqui filtraremos as paredes desconsideraremos aqui o acabamento considerando apenas o elemento estrutural e todos os elementos que foram cotados a parte do acabamento aqui não foi considerada como podemos discerrar o próximo exemplo que é muito usado também é para a cotagem de linha de grade linha de eixo usaremos o filtro como os eixos selecionaremos todos os elementos e como o filtro está aplicado irá selecionar só as linha de eixo e foram aqui geradas a cota automaticamente para as três dimensões uma outra característica muito interessante é a possibilidade de fazer seções de detalhes podemos pegar detalhes dos nossos elementos que possuímos um projeto e se quisermos o detalhe de uma parede por exemplo pegarei uma caixa e ao aplicar o detalhe vejo somente as minhas seções aqui com as camadas posso estudar com mais detalhes as camadas o outro exemplo é como é a conexão da laje e da parede cortina repetirei o mesmo procedimento fazendo uma caixa na parede cortina com as dimensões desejadas modifico aqui levo um pouquinho mais para dentro aqui na caixa e gero o detalhe e esse detalhe irá aparecer na planta também então aqui criei dois detalhes vou atualizar a a prancha e vejo aqui a seção os detalhes incluídos automaticamente aqui em suas respectivas posições para finalizar é muito importante dizer sobre falar sobre o TuneMotion aqui podemos ver uma renderização feita pelo TuneMotion e também possui link direto com o brisket abrindo o link no brisket bin e podemos ver quais camadas queremos ver por exemplo estamos habilitando aqui as janelas e atualizamos agora no TuneMotion diretamente pelo brisket agora podemos ver as janelas e continuando no TuneMotion podemos adicionar mais materiais ou mais renderização para criar aqui um vídeo como esse por exemplo adicionando efeitos de mar efeitos de veículos efeitos de natureza Felipe temos uma pergunta no chat no chat público estou olhando aqui Fernando Rodrigues se consigo implementar representação em BIM no modo 3D do Brics sim como como seria essa representação podemos representar também no modo 3D fazer toda a representação adicionar toda a informação necessária para os nossos elementos aqui no BricsCAD BIM agora se a pergunta foi relacionada ao BricsCAD PRO já não temos a parte de informação BIM dos dados do BricsCAD PRO seria a versão 3D do BricsCAD não sei se respondi corretamente a pergunta fique à vontade para fazer mais perguntas ou mais comentários aqui se deseja possuímos mais perguntas também perguntas sobre o superfície TIM por exemplo podemos usar superfície TIM com pontos por exemplo XYZ podemos gerar superfície TIM automática podemos gerar através de pulgas de níveis também superfície TIM vejo continuar além da pergunta como faço para gerar mais pontos de formação automática de forma que deixe mais ajustada a superfície no BricsCAD podemos ver clicando na propriedade da superfície TIM podemos ver por exemplo o distanciamento das curvas major e minor das curvas podemos ver as elevações diversas propriedades podemos ver no painel propriedades selecionando a superfície TIM do esqueleto na sessão de perguntas e respostas não estou vendo a hachura da composição quando eu coloco no projeto como faço para vê-la quando coloco no projeto na parte do layout da documentação podemos ver nos layers no painel camadas podemos habilitar ou desabilitar as composições podemos habilitar também os elementos de adicionar os elementos de mobília por exemplo podem ser habilitados ou desabilitados usando os layers usando as camadas é tudo separado por camada cada composição adicionada a escura dela pertencerá a uma camada específica a próxima pergunta é a geração de plantas 2D funciona também com piping equipamento e estrutura metálica sim o brisqueza e bin possuem funcionalidades de piping funcionalidade de tubulação de map possuem uma base de dados com mais de 7000 perfis podemos criar nossa própria base de dados incluir tubulações diferentes colocar as dimensões desejadas e equipamentos sim podemos usar toda a nossa biblioteca para inserir equipamentos é interessante informar que o brisquette bin possibilita a importação de diversos tipos de arquivos então podemos importar arquivo rhino arquivo sketchup famílias do habit rfa projetos do habit então todos esses equipamentos podem ser importados e podem ser usados também como elementos nas nossas bibliotecas além disso temos grande possibilidade de modelagem 3D podemos também modelar nossos próprios elementos estrutura metálica possuímos diversas opções para estrutura metálica diversos perfis já existentes como perfil W perfil I e podemos usar as propriedades de propagação como vimos aqui também para propagar conexões metálicas de uma maneira muito prática próxima conseguimos chamar informação na planta com o tipo de perfil de âmbito do túmulo é totalmente personalizável podemos escolher quais informações queremos escolher qual atributo qual propriedade do elemento vai pertencer a tag além da sua aparência podemos também personalizar qual propriedade ela aparecer nesse caso qual é o diâmetro qual é o tipo podemos escolher essa propriedade personalizar a nossa tag e salvar na nossa documentação toda vez que usarmos a identificação o tag teremos essa identificação no elemento acredito que respondi todas as perguntas fiquem à vontade para mandar e-mail caso a resposta não seja suficiente ou se tiverem mais respostas fiquem à vontade estaremos à total disposição muito obrigado pelo tempo de vocês e eu acredito que terminamos por aqui certo vamos vamos ativar uma última pesquisa para que a gente nos possa contestar por favor ah sim e temos as pesquisas também é tem uma última agora como por exemplo se você está familiarizado com o qual produto utiliza qual a porcentagem de processos no desenvolvimento de seus projetos e se gostaria de uma personalização de uma demonstração personalizada muito obrigado por todo Felipe agradeço a todos muito obrigado pelo tempo com vocês vamos a deixar aí a pesquisa para que a gente possa participar e listo ponemos a fin ao webinar muito obrigado obrigado doutor 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 se desculpa desculpa